La edición especial esta noche a 51 franceses. El drama de la aviación. Francia está consternada por la dimensión del accidente aéreo en Malí. En el avión de la compañía española Suifter viajaban 51 ciudadanos franceses, familias enteras que en su mayoría regresaban de sus vacaciones. Mañana el presidente galo, François Loan, recibirá en el Palacio del Eliseo a los familiares de las víctimas.